Muy buenas a todos, ¿cómo están? El día de hoy es todo un nuevo episodio De la serie de Minecraft Así que bueno chicos, quiero agradecerle a todos Porque por lo que he visto Le ha gustado mucho Y también, un saludo para Dictics Chamuslos, que me lo pidió Un saludo para Voxcrack, y chicos Me parecen como dos ambiciones Así que rápido, quiero mostrarles Ok, quiero decirles que me tomo mucho Pero muchísimo tiempo Buscar tanta madera Y es que Estos tal vez no lo crean, pero Por Dios, estuve como una hora buscando madera Seguramente no lo podrán creer, pero Literalmente Estuve una hora buscando madera Para poder Tengo hambre Casi me muero de hambre, de hecho Buscando madera No ¿Qué miércoles me acabo de ¿Qué me acabo de matar? Un mini zombie, un mini zombie Me cago en un mini zombie A ver No, 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 ok Menos mal chicos, que quiero decirles Que por lo que he visto Esta serie ha tenido mucho apoyo Y bueno, ya tiene más de 70 vistas En menos de 4 Lo cual, creo que Me hace pensar que a ustedes les gusta mucho Estos que están haciendo mis series Porque a veces Pokémon tienen un buen apoyo también Y esta, de Minecraft Por lo que puedo ver También Así que bueno Quiero agradecerle a todos De corazón Y nada Porque ya en menos de 4 horas Creo que en 3 horas Llegamos A las 70 vistas O más o menos Por ahí 70 vistas Llegamos Así que bueno Ok, en este video Voy a tratar de Voy a concentrarme Y voy a tratar de Ok, ahí está en toda la madera Chicos Ah, justamente Justamente iba a poner Esta rosa de madera De roble Pero creo que al final Lo guardaremos Así que bueno A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Chicos Vamos a tener que poner a calentar Lo que vendría siendo Pienquito Creo que guardo el cartón Acá El cartón Venga El carbón La uya Vamos a guardar las cosas que no vamos a utilizar Y ok, hoy voy a tratar de hacerme Mi propia granjita Venga, la acabo de guardar En serio, soy un idiota Que soy un idiota Chicos Ahí está Y a ver Voy a tratar de Hacer nuestra propia granja Chicos Bueno A ver Vamos a agrandar lo que dice Un poco la casa A ver A ver Creo que Ok, si acabo de dejar Adentro la pala Pero igual Bueno, ahora mismo Chicos Como le decías O sea, me costó Un montón Pero un montón Por favor Un montonazo Encontrar Un montón de madera Para poder hacer todas estas escaleras Chicos Un montón Así que bueno Espero que por lo menos puedan valorar Lo que está diciendo Mi esfuerzo Y bueno A ver Vamos a romper Esto que está acá ¿Por qué? ¿Por qué rompes esto? ¿Por qué? Porque creo que Un esqueleto Un mierda y un esqueleto Ok, ya están las sombras Escondí entre las sombras El maldito esqueleto En serio Ok O sea, traté de saltar Y tratar de que no me golpee Toma Ok, chicos Ok, ok, ok Tenemos un arco Está en punto de romperse En pésimas condiciones Pero sí haciendo un arco Ok, a ver Si no lo interrumpen más Y tú cerdo también Porque no quiero que te aparezca De la construcción de la casita Lo mismo va a partir Ok Comía de materiales de sobra Perfecto Sí, lo que decía Chicos Quiero Agrandar un poco Lo que está haciendo esta casa Obviamente Como les dije Antes La casa va A seguir creciendo O sea Esta va a ser la casa definitiva Por eso Le elegí un buen lugar O sea Va a ser la casa definitiva Pero no va a ser Decir toda la serie Obviamente No Como les dije antes O haré un video Haciendo la serie O sea Haciendo la casa Haré un video Haciendo la casa Como andala todo O O sea Obviamente voy a tener Los materiales preparados Aunque me cueste una hora Antes de hacer el video Pero lo estaré haciendo igual Aunque me cueste un año Lo estaré haciendo Y bueno Y bueno Haré un video Haciéndola O lo haré Fuera de cámara O lo haré O la estaré Acomando Adentro de la serie No lo sé Eso todavía Y es que Había pensado Largar esto O sea Si poner un pasijito Onda Poner como un pasijito O poner acá Como algo Por el estilo Como una Mini Como un mini patio Vieron Con columnas Aunque creo que voy a hacer eso Creo que voy a hacer eso Creo que voy a hacer eso O sea Estoy pensando en hacer eso Que creo que va a quedar bien Voy a tratar de cubrir esto Con madera Creo que tendría que haber buscado Entre los materiales Pero es que se me acaba de cubrir ahora Y va a salir acá otro Iba a alargar un poco Iba a alargarlo un poco Pero Pero no lo sé No lo sé No lo sé chicos No lo sé Acá O sea Estaba pensando en cubrirlo Con adoquín Chicos O buscar madera Creo que hubiera buscado madera Acá Acá Lo bueno que tenemos madera cerca A ver ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Con qué me lastimé? Ok No sé No sé No sé Ok No sé Con qué me golpeé Pero Antes de seguir con eso Voy a Ok Fui a buscar este punto de experiencia Ya que estamos al lado Vamos a buscar también Madera ¿Qué? ¿Pero dónde me atacan? Ah Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Qué hijo de mí Qué hijo de mí Decime que tenemos Si tenemos Aunque sea una flecha Ok Arquito Vamos a utilizar La primera vez que vamos a utilizar el arco Chicos Aunque le pegamos Le pegamos Tengo buena puntería A ver Y ok Un flechazo Y un golpe fue Fueron suficientes para acabarlo Y bueno A ver Que estamos Acierto tanando Ok Creo que voy a poner esa parte Esa columna con el tronco Creo que va a quedar bien Con el tronco Más que con madera O O piedra Creo que va a quedar mejor Lo que vendría siendo O sea Va a quedar mejor Con madera Normal Sí Normalita Para tener algo de paración en la casa Porque Aunque esa va a ser la casa de infinidad Chicos Como dije antes Voy a tratar de hacer una mansión Sí O sea Sí Tal vez suena loco Pero Yo hago una mansión Rápido Y enseguida Y bueno De hecho puedo estar Medio hora Y ya tengo una mansión Repiola Pero No voy a concentrar O sea En todos los episodios De hacer la casa Voy a tratar de agrandarla En cada episodio Y bueno A ver A ver A ver Supongo que ya me debe alcanzar La madera A ver Tengo 17 Ok Porque sí Agarra mucha madera De hecho Bastante madera En todos los episodios Así que madera Nunca nos va a faltar Uno Dos Tres Y ok Y el resto Bueno Va a tener madera normal Ahí está Esperen Esto también Depende A ver Ok Si si No creo que lo hice Muy bajito Creo que lo hice Muy bajito Creo que lo hice Muy bajito Ok Si está muy bajito Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Está muy bajito Lo sé Pero bueno Vamos a tratar de cubrirlo Esto de acá Si Lo sé que está muy bajito Yo ya sé que estoy muy bajito No me lo tienen que decir No me lo tienen que decir Lo sé Y bueno A ver No pasa nada Que esto solamente es como Un lugarcito para Estar acá Y pasar el tiempo O O cosas así No va a ser una habitación Obviamente no 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 Ah Chicos También tenía pensado O sea Poner Cambiar las piedras O sea Las piedras De los bordes Y poner lo que vendría siendo A ver No 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 sé Creo que sería mejor ponerlo acá ¿No? La punta Sí La puntita A ver Ahí está Y la puntita Uno Ok Uno Dos Ok Me sobró uno De hecho Ah no Si te va Cargando Que idiota No me sobró No me sobró Ah Oh mierda Que idiota Ok Medio año Acumulando esto Pero lo lamento Chicos A ver Como les dije Chicos Antes un saludo Para sexting Chamuslos Creo que era así Un saludo para vos Que me lo habías pedido Y bueno A ver Vamos a reemplazar Esto de acá Ok Tenemos tierra Para cubrir Algunas partes Por lo menos O sea Con toda la tierra Que acabamos sacando Y ok También me gustó mucho Este pack de textura Chicos No sé si a ustedes Les gustará Pero a mi me encanta Me parece muy genial Este pack de texturas Así que bueno A ver Creo que si voy a tener Que acomodar esto también Pero no solamente Son cuatro Pero bueno Creo que tengo algo Guardado ya en el cofre A ver Cofrecito Uy Me voy a buscar La tierra que tengo acá 47 tierras Ok Bastante tierra De hecho bastante Así que bueno Como vi chicos Muchos de ustedes Les gustó la serie Así que tal vez La haga hasta que Lleguemos al lead O hasta que tenga O sea O depende de cuánto Tenga el apoyo Pero bueno Esta serie supongo Que va a tener Muy buen apoyo Aparte de ustedes Porque O sea ya Para tener menos de 4 horas 70 vistas Bueno no es cosa Que se vea todos los días En mi canal Usualmente tardo A llegar Creo que Creo que todavía Ningún video de poco Me llevo 70 vistas Todavía Y eso Con más de Dos semanas Pero igual Le llevo bastante vistas Chicos No sé si me explico Pero O sea lo que quiero decir Es que tengo Bastante vistas En cada video Pero no Tanto como La que estuve en Minecraft Lo de Minecraft Me sorprendió Porque yo Les di una semana Y de hecho Ni siquiera tardaron 10 Ni siquiera tardaron 5 horas O sea en menos de En menos de 4 horas Ya teníamos Más de 70 vistas O sea ya tenemos Más de 70 vistas No teníamos Bueno si teníamos Porque Seguramente cuando suelo Este video va a ser Mañana O hoy Hoy me refiero A ver chicos Bueno el día De hoy creo que es 26 Creo que es 26 Entonces De fecha Bueno no sé Digamos que hoy No me explico bien Pero bueno No soy bueno para hablar Como ya pudieron Como lo habrán notado Pero bueno A ver Ya tenía madera Para buscar Pero bueno De todas formas Mejor sobra Mejor de sobra Y otra Creo que ahí está O sea Una Chosa Y ahora por alrededor Vamos a cubrirlo todo Creo que esa parte Va a quedar fea La parte de ahí Así que Lo siento Parte de ahí Pero Pero bueno Pero bueno Pero bueno A ver Creo que me va a quejar Más lacas Haciendo esto Pero Es que también Este episodio Voy a buscar Alguna mina Y ya voy Casi medio episodio O sea casi no Porque depende Cuanto dura el episodio Pero ya voy 11 minutos Chicos Y voy Haciendo Bueno esto nomás Acumando esta parte De la casa Así que bueno No se preocupen Con así vamos a acomodarlo Y ahí está Tenemos como un mini Como una mini terraza Chicos Una mini terraza Tenemos Ok Perfecto Creo que me sobró Una escalera Para llegar ahí O una Y una puerta A ver Voy a ver Voy a cerrar esto Por los dudas Acá está Vamos a cerrar Vamos a sacar Uy Tengo una chaca Aquí otra A ver Sacamos esto Sacamos esto A ver cuántas escaleras Me habían sobrado Chicos A ver cuántas escaleras Me habían sobrado Ok Me sobró una Ok Como sabía Como sabía Que me había sobrado Una solamente Creo que voy a hacer Alguna Creo que voy a hacer Otra escalera Este episodio Creo que se va a enfocar Más en Como que se van a enfocar Como que este episodio Se va a enfocar más En adornar la casa Supongo Ahí está Ok O sea Queda un buen lugar Si De hecho queda un buen lugar No queda nada mal Listo Ah Un mini zombie No Me mató Que hijo de puta Ok Maldito mini zombie Maldito mini zombie No sé cómo hace para entrar Sinceramente O sea No sé cómo hace Muy chiquito Maldito mini zombie Maldito mini zombie Bebé zombie Bebé zombie De mierda Me cago en los bebés zombies Me cago en los bebés zombies No Estoy perdiendo cada vez más Mis cosas A ver Menos mal que esto No es por vidas Porque ya estaría muerto O sea Ya habíamos perdido En el segundo episodio Se me imagina Ok Yo tengo que poner los vidrios Ya mismo Ya mismo Inmediatamente Tengo que poner todos los vidrios A ver No Perdí bastantes niveles O sea No sé qué nivel estaba Pero Ok Si estaba más o menos Nivel 3 Ok O sea Creo que Incluso es oro De hecho A ver Qué vidrio Qué color de vidrio Cristal Construcción Voy a empezar a tapar todo chicos Cristal acá Ok Es como un borde gris Así que O sea Negro No gris Negro Ok Me gusta De hecho Me gusta bastante Esperen Quiero ver una cosa A ver Y si mejor esta parte Esperen Que no lo agarré Que no lo he agarrado Ahí está Creo que esta parte Si la tapamos ahí Ahí está Si la tapamos Queda mejor Miren 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 Ahora no pueden pasar Ok Mejor no celebro Y me apuro a A cubrir todo lo que Vendría siendo esto Creo que sería mejor Y así No sufrimos otra muerte De parte de los mini zombies Me cago en los mini zombies A ver Decimos que ahora Tengo que ir afuera Para acomodar los bordes Así que obviamente Voy a ir con mi espada Y el resto lo voy a guardar Ya da mierda 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 Que hoy acabo de desperdiciar vidrio Lo cual no me gusta nada No me gusta nada Obviamente que me alcanza Pero igual no me gusta desperdiciar vidrio Porque bueno Ni ganas de buscar más arena Como les dije Voy a sacar todo Menos lo que viene siendo La espadita Para defenderme A ver Creo que también vamos a tratar De buscar alguna mascota Chicos Despaso Ahí está Con el espada Uy el vidrio Aquí está Cristal Ok necesito Nuevamente Bueno voy a llevar Tres por las dudas Creo que solamente necesito Dos igual Ok va a ser una misión Rápida Mierda Me olvidé que estaba Este en la puerta Ok los problemas Son los mini zombies En sí Son los que duran Un montonazo Y son complicados De matar Ok Ya viene un zombie Ok ya viene un zombie Este borde está Este borde No está Y aquel borde Verdad Este borde Y ahí está todo Ok está todo cubierto Ok o sea Esta casa está tomando Cada vez más forma Y está quedando Mucho mejor Chicos Ok creo que acá Voy a poner algunas Puertas Creo que voy a poner Alguna puerta Chicos Acá O no creo que Si queda bien O sea Díganme O sea por dentro Queda bastante lindo Creo que esta va a ser En mi habitación Chicos creo que esta va a ser En mi habitación Porque Onda Creo que es una buena Casa en sí Lo que voy a ir diciendo ¿Por qué? O sea no sé por qué Pero parece una Me parece una buena Casa genial A ver creo que voy a Tener que hacerme Otra puerta Lamentablemente Voy a tener que gastar Mucha madera Pero bueno A ver Puertita Ahí está Ok por lo menos Me sobran dos Contando a que ya tenía Ah espera espera Creo que voy a correr Esto más atrás Si si voy a correr Lo más atrás Ok creo que esta va a ser El episodio De comer un poco Mi casa Y luego voy a Vamos a salir Alguna mina Así que bueno A ver Ahí está Cubrimos esta parte Y ahí está O sea Que acá Queda mucho mejor Por fuera y por dentro Porque miren Esta casa Chico me gusta Me gusta Ojo que me gusta Bastante Me gusta Me gusta Me está quedando Bastante genial Ok A ver Voy a agarrar Este dado Aquí Y bueno Voy a tener que O sea Me voy a tener que hacer Una de estas Una de estas Ok Si 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 A ver Acá están Acá están Uno Dos Y si Unos palos También para detener Ok Si chicos Si se preguntan Es por esto Que bueno Volví a hacerlo Pondré haciendo esto A ver Mesa de trabajo Esto Esto Y bueno Creo que lo puse mal Lo puse mal Pero bueno Ahí está Y acá entremedio 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 Tenía pensado Poner alguna Algún tipo de adorno O algo Pero no Pero no tengo nada Creo que voy a poner Alguna antorcha Ahí Como una mesita de luz Creo que voy a tener Como una mesita de luz Ahí Pero bueno Antorchas 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 Acá tengo una Justito chicos La única antorcha La única antorcha Que me quedaba Ahí está Como una mini Iluminación Ok O sea Yo quería hacer esto Como tipo Un lugar para Mirar Pero terminó siendo Mi habitación Y de hecho Quedó bastante bien Y encima Con el pack de texturas Queda aún mejor ¿Está bien? Las dos ¿no? Si Así que bueno A ver Vamos a dormir Y vamos a Alguna mina Voy a dormir Porque después no quiero Que aparezca ningún Creeper Nada Para la mina Me voy a llevar Dos picos Y Dos Una mesa de crafteo Una mesa de crafteo Voy a tener que llevar Esta mesa de crafteo Ahí está Me voy a hacer Me voy a hacer Me voy a hacer Un pico más No me alcanza No me alcanza No me alcanza La piedra La piedra La piedra Me acabo de hacer Una pala Qué idiota Qué idiota Qué idiota Qué idiota Ok Por si acá tenía Otros palos Ok Tengo este pico Me voy a usar Bueno ya fue mi showstone Voy a dejar La madera Esto Qué más puedo llevarme A ver A ver Pensemos Qué nos puede hacer falta Creo que nada más Ok voy a buscar Este dado skin Que tengo acá Solamente para terminar De hacerme alguna Acá Una espada Y bueno chicos Ya estamos Vamos a guardar Venga Empieza Se larga Yo ver Es decir Justamente Cuando estamos por ir Y bueno A ver Ok ok Vamos a acomodar Las cosas Sí sí Perdón Ya vamos Casi Veinte minutos Casi ya Ok 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 No fue una buena manera De empezar el episodio Lo sé lo sé A ver A ver Ahí está Y bueno Ok Dice más zombies En serio Zombies 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 En serio Justamente Tenía que salir Zombies Justamente Cuando salgo Salen Zombies Por dios Ok No fue tan complicado De matar Va Fue uno solo Así que complicado En Ok Sí sí Mejor me voy a buscar La mina O a cerrar Alguna mina Si yo voy a hacerme Alguna mina Creo mejor Creo que es más conveniente Hacerme una mina Que bueno Buscar una mina Así que bueno A ver Rápido 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 Por favor Rápido Esto es lo de menos Esto es lo de menos A ver A mi me gusta Siempre hacer una mina Como con escaleras A ver A ver A ver Chicos Perdonen Todo el episodio Siempre tiene que haber Mensajes No lo sé Por qué No sé Por qué No sé No me pregunten Porque no lo sé La respuesta Ok Chicos A ver Ok Si 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 Ahí está A ver A ver O sea Me gusta hacer todo Como escaleras Porque así Luego puedo salir Bien Y no Y no tengo nada Que me moleste Ok La va En serio Ok Se ve Como una mini cueva O sea Una mini cueva Una mini Un mini lugar Para 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 picar Todo Pero ok O sea Creo que con esto Me la puedo arreglar Creo que podemos encontrar Aunque sea un poco de hierro Tal vez no este Tal vez no este episodio No pero En algún próximo Si Tengo algo por Seguro Ok Tengo mucho pedernal De hecho Voy a tener que buscarme Cosas para hacer Para ir al nether Chicos Voy a tener que ir al nether Lamentablemente Ok Lamentablemente no Bueno Vamos a terminar De usar el pico Que ya teníamos A ver Ok Si lo siento Graba Ok A ver Ok Carbón Carbón Perfecto Justo iba a buscar Necesitaba buscar algo de carbón Para hacer Alguna antorcha Y Ok El carbón Bueno sobra Pero es mejor tener carbón Que luego no tener Ok Primer material útil Que nos ha servido bastante De la cueva Conseguido Carbón Ok Si Voy a hacérmelo ahora Que si no también Me puedo hacer Una palanca No quiero una palanca No quiero una palanca Pero es que necesitaría Una palanca Voy a empezar a bajar Por acá También para el costado Ok Chicos Bueno Todos los episodios Si En teoría van durando Como en O sea Durando no Porque solamente Estamos subiendo Con este 2 Pero Los videos Si van a durar Entre 20 minutos O 21 Si son muy aburridos Así que Bueno a ver ¿Cuánta grava hay? Ok Bueno Ok Justito Justito Ok Yo veo con Tenés que picar Grava Y se empieza a caer todo Porque Realmente casi Acabo de morir Ok Tiene que ser rápido Para taparlo Pero bueno A ver A ver A ver Ok Mucho carbón Chicos Mucho carbón De hecho Carbón No es lo que Nos tendría que preocupar Carbón Es lo que menos Nos tiene que preocupar De hecho Ahora actualmente Es lo menos Que nos tiene que preocupar Y ok Por lo menos La mina está cerca De nuestra casa Así que si llegamos A morir Por alguna cosa Ok Tenemos la mina asegurada Y se me gusta Porque vamos Bajando bien Y estamos Bien asegurados Y vamos Cusiendo bastante material En lo cual Es útil De hecho Es muy útil Ok A ver si me puedo Encontrar O sea Quiero encontrar Hierro Chicos Quiero encontrar Lo que está Haciendo bastante Hierro Si hay agua Es porque hay agua Y si hay agua Es porque hay Lava Y si hay lava Es porque hay buenas cosas Y si es porque Hay buenas cosas Es porque hay diamante Y si hay diamante Cerca también debe haber hierro Si no hay hierro Hay diamante Y si no hay diamante Hierro Lógico Con tu vida Solamente Ok Creo que está por arriba De nada Coso Pero Vamos a fijarnos En los costados También Porque hay tanta grava No lo sé Sinceramente Si les digo No les puedo responder Porque no lo sé Ok Voy a empezar a eliminar Porque seguramente Usted no van a poder ver Nada Ok Me acabo de cuenta Que estoy por romper Mis dos picos Así que ¿Por qué estoy rompiendo Esto Con un pico Si puedo romper Simplemente Toda la grava Con mi palita Me estoy rompiendo Un pico En vano En serio Me está rompiendo Picos en vano En serio Ok Que idiota Voy a sacar Toda esta Grava Nomás Porque quiero ver Que hay Así que Bueno Nos vemos En 3 2 1 Ok chicos Acabo de sacar Todo Y encontré Hierro Ok chicos Acabo de encontrar Bastante hierro Así que Bueno A ver Chicos Bueno Pues Se me rompió Se me terminó De romper La espada Me estuve enfrentando A unas Cosas A unos Zombies Eso Algunos Zombies Y bueno Me morí Tuve que ir A buscar Mis cosas Y bueno Se me terminó De romper El pico Cuando termine De sacar Todo esto Y bueno Fui y me hice Otro Así que bueno A ver Vamos a picar Todo este hierro Vamos a Picar esto A ver Oh ok Bastante hierro De hecho Bastante hierro A ver Acá Una entorcha Para eliminar Bastante Ok A ver Ok Bastante hierro A ver Vamos a picar Alrededor Porque como dice El dicho Si hay uno Hay más Bueno Hay un dicho Pero a ver A ver si Encontramos más A ver A ver A ver Espero O sea Por lo menos Encontrar uno más Así me hago Un pico Y una Creo que me alcanza Para hacer un pico Si Pero con uno más Creo que me alcanza También para hacerme Una espada A ver Quiero una espada Y un pico No me sale No me sale No me sale No me sale nada Chicos No me sale nada Creo que no hay nada A ver Voy a terminar De picar de aquel lado Y si no hay nada Pues salimos de la cueva Porque también Creo que vi otra cueva Cuando voy a hacer el pico Creo que vi otra cueva Así que Ahí vamos a sacar Todo esto A ver A ver Ok Acá no hay nada Vamos a pasar Para el costado Tampoco hay nada Qué raro Qué extraño A ver Más por acá Acá rompí el pico Ok No pasa nada No pasa nada A ver Qué extraño No hay nada Ok A ver Ok 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 Acá hay arriba Acá hay arriba Hay Acá hay arriba Hay chicos Ok 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 Como les dije Hay más A ver Ustedes dicen que haya más Me puse codicioso Me puse codicioso Dime que hay más Dime que hay más No me dejes con la duda No me dejes con la duda Chicos Chicos A ver A ver ¿En serio? Ok No hay más hierro ¿En serio? Ok Qué lástima No hay más hierro Bueno, 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 ok Nuestro episodio no fue tan lamentable A ver, construimos una mejor casa Y conseguimos hierro A ver, vamos a fijarnos en la otra cueva que hay Encima que esta es una excelente cueva De hecho, miren Y posible perderse Además A ver, voy a dejar las cosas primero en mi casa Vamos a ver una Vamos a ver la otra cueva, creo que está por allá Que ya está, creo Vamos a ver, vamos a ver Ah, chicos, el cubo de agua tenemos que hacernos Antes que me olvide el cubo de agua Y a ver Oh, no, no Casi me caigo, casi me caigo A ver, a ver, a ver Bueno, es una buena, ok, una cueva Creo que en el próximo episodio vamos a buscarla Pero bueno, en fin, a ver, vamos a ir a casa Y vamos a terminar el episodio Que no tengo comida, corría, solo corría Bueno, vamos a comer esto, que ahora me podría Entonces ahora nos acostamos Para correr por las dudas Ahí está Ok, ahora sí podemos correr por lo menos Y es que este episodio no fue mal O sea, además Eso me encantó, chicos Todas estas escaleras que puse acá Me encantan Me ha encantado Me gastó mucha madera, sí, lo sé Pero Me encantó Ahora sí, a ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah Eso no Chicos A ver, a ver, a ver Sí, sí, sí Vamos a poder calentar esto Y me olvidé ¿Qué iba a hacer? Me olvidé ¿Qué iba a hacer? A ver, voy a guardar cosas acá A doquín Ok, sí, sí Ok, me queda bastante hecho Me queda bastante Me queda bastante cosas hecho Esperen ¿Tenía otro pico? ¿Pero es que no me había roto? Ok, lo tenía en el inventario Ok, ya está ¿Pero es que se me había roto? ¿Por qué no tiene el recuerdo Que se me había roto? No sé por qué Creí que se me había roto Pero bueno A ver, chicos En fin Vamos a dejar este episodio por acá Espero que les haya gustado No olviden de darle like Suscribirse Activar la campanita Si quieren ser saludados Nos vemos en un próximo episodio Bye, bye